El hombre de Neandertal en Lorca, 230.000 hasta 28.000 años antes del presente. Durante el Paleolítico Medio, el hombre de Neandertal habita las grietas y abrigos fabricando instrumentos que favorecían una economía depredadora, basada fundamentalmente en la caza y la recolección. El complejo industrial Neandertal se caracteriza por la elaboración de herramientas más especializadas y eficientes que las achelenses. Los abrigos lorquinos mejor documentados y en los que habitaron Neandertales con carácter estacional son Los neandertales fueron alternando los yacimientos al aire libre en las terrazas fluviales de los ríos Alcaide, Luchena, Turrilla, Corneros y Guadalajara. Con abrigos abiertos en los afloramientos calizos que facilitaban el asentamiento en lugares bien orientados y situados cerca de los recursos más importantes que buscaban estas comunidades. Los filones para el abastecimiento de sílex y los puntos de agua establecen humanamente. Los filones para el abastecimiento de sílex y la recolección de ascensión.